Breves del espectáculo, Belinda con Christian Nodal triunfa a lo grande como coach, cantante, actriz y portada de glamour. Hola, les comento que la famosa novia de Christian Nodal, Belinda, está en la mejor etapa de su vida, gana la voz Kids. Como actriz volverá de la mano de la plataforma Netflix en Bienvenidos a Edén. Además, prepara colaboraciones musicales con exitosos cantantes, entre ellos Tini Stoessel, Lola Índigo y hasta con su amado Christian Nodal. Ahora, Belinda es la protagonista de la revista Glamour México en su edición de mayo, donde habló sobre esta etapa de su vida y sobre las dificultades que ha atravesado, pues a principios del 2021 perdió a su abuelita materna. Esta dolorosa pérdida llegó casi al mismo tiempo en que Belinda inició en España un nuevo proyecto en la actuación, Bienvenidos a Edén, en el cual está trabajando con mucha ilusión y, por supuesto, está siendo acompañada y apoyada por su novio Christian Nodal. Belinda señaló que este 2021 la ha sorprendido mucho. Lo dijo así, todo pasa por algo, cada etapa de la vida viene con un aprendizaje, cuando menos te lo esperas llegan momentos bonitos y malos. El libro del 2021 es muy bonito, ha sido difícil, pero al final del día todo va a estar bien, comentó. La estrella compartió que tras perder a su abuelita ha aprendido a valorar mucho más a su familia y a cuidarla. Estas son sus palabras, la pandemia sacude la vida y te pone un alto, y de alguna manera tienes que volver a empezar con otra mentalidad, con otra sensibilidad, compartió Belinda. Por otro lado, la actriz habló de la serie de Netflix Bienvenidos a Edén. La famosa reveló que ya le habían ofrecido varios proyectos de actuación, pero ninguno le había llamado tanto la atención e interesado tanto como este. Así lo dijo, desde que vi el guión, desde que leí a cada uno de los personajes, me enamoré completamente de la historia, me encantó, por eso decidí arriesgarme y volver a estar en la actuación, que también necesita mucha dedicación. Lo que sí puedo decir de Bienvenidos a Edén es que hay amor, hay suspenso, hay drama, hay miedo, hay todo. Es una serie súper completa, añadió. Belinda también habló de su estancia en España, donde ha estado viviendo desde que comenzó a trabajar en Bienvenidos a Edén. Es el país que me vio nacer, no crecer, pero sin hacer. Es muy importante para mí. Mi familia está muy feliz de que yo esté aquí, declaró la intérprete. Y continuó diciendo, llegar a España me tocó en un momento complicado de mi vida a nivel personal. Entonces, de repente, dejar a mi familia cuatro meses y medio. ¿Qué es lo que vamos a estar aquí? Porque, además de la serie, tengo duetos, proyectos y videos aquí. Yo a conocer la hermosa novia de Cristian Nodal. Y bien, ¿qué piensas de todo lo que está haciendo y triunfando Belinda en este momento? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Maritza Mena Pino, Seidy Espinosa, Denise Cotton, Patricia Esquivel, Fidela López, Gil Mendoza, Elsa Esperanza Linares Ardón, Chely Dersa, Verónica Mansilla Lira y Esperanza García. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.